Hola amigos pues aquí estamos con el lazo que les prometí un lazo de Frozen donde vamos a utilizar la florecita que hicimos en el video anterior para el lazo vamos a ocupar cinta grosa estampada de 4 centímetros de ancho y vamos a ocupar dos trozos de 28 centímetros, va a ser un lazo muy sencillo va a llevar unos recortes en la parte de abajo que los vamos a realizar con el mismo listón de 4 centímetros de ancho y van a ser trocitos de 15 centímetros, vamos a ocupar 5, aquí tengo dos azul claro, dos blanco y un azul más fuerte van a ser 5 de 4 centímetros y 3 de 2 centímetros aquí tengo el centro pinza, voy a utilizar esta la grande de 8 centímetros un trozo para amarrar y es todo pues nuestros listones aquí tengo yo ya sellados ya quemados y sellados lo único que vamos a hacer, juntamos las orillas doblamos a la mitad y cortamos en punta hacia la orilla sellamos y listo vamos a encimar este blanco sobre los azules aquí el blanco me quedó un poquito más largo así que lo voy a cortar para que se vea más parejo quiero que se vea está bien espero que los corte un poquito más largos pero ya están solucionados va a ir sobre los tonos azules el blanco para que le de contraste así y estos blancos van a ir solos y vamos a hacer un lazo súper sencillo de los lazos más facilitos que hacemos vamos a unir nuestro listón por aproximadamente un centímetro esta es la mitad buscamos la mitad marcamos y vamos a coser por el puro centro lo mismo hacemos con el otro encimamos por un centímetro aproximadamente doblamos a la mitad buscamos acá la otra mitad y se enciman exactamente en la marca pasamos costura es para que nos queden parejitos ahí está ahora simplemente recorremos recorremos nuestro listones y amarramos esta es la parte de atrás esta es la parte de atrás aseguramos y este va a ser vamos a coser el frente ahora vamos con los recortes los recortes también hay que marcarlos a la mitad aquí ya lo hice y vamos a pasarlos por la aguja por el puro centro el azul fuerte lo voy a dejar en la parte de arriba aquí están ya vamos vamos a abrir los listones blancos estos van a quedar a la orilla los blancos después los azul los azules y el azul fuerte va a quedar en el centro abrimos un poco más los blancos para que se vean todos los vamos a asegurar voy a pasar voy a pasar costura hasta aquí para asegurarlos ahora voy a coser por el centro para formar el moño envolvemos y antes de asegurar acomodamos vamos a seguir y entonces que nos y el moño va a ser muy sencillo mire simplemente un lacito lo que le va a dar vista van a ser los recortes y el centro que vamos a usar que será el blanco creo que el azul se pierde demasiado si va a ser el blanco estoy utilizando la pinza grande yo para casi todos los moños utilizo esta pinza solamente que sean pares yo utilizo más chica pero es la pinza que más uso pero que por lo regular hago moños grandecitos o bueno es de medianos como esta pues me gusta utilizar esa pinzita listo envolvemos y ya aseguramos nuestro moñito y aquí ya terminado ya que lo hemos sujetado pues podemos reacomodar antes de ponerle el centro para asegurarnos que se alcancen a ver todos nuestros listones que de hecho si se alcanzan a ver todos así colocamos nuestro centro y aquí está chicas este lazo de frozen con esta florecita que hicimos en el video anterior espero les haya gustado me ayudarían mucho si comparten mis videos inviten a sus amigas a que se suscriban a sus amigos hijos, hijas tía, abuela se los agradeceré mucho hasta pronto espero te haya gustado este video no olvides suscribirte compartir mis videos regalarme un like agradezco de antemano tu lindo comentario hasta pronto